La información fue detallada por el general Neyvi Pérez Sánchez, quien afirmó que los operativos realizados en distintos puntos de la región han dado buenos resultados. Por disposición de la Jefatura de la Policía Nacional, que dirige el mayor general Manuel Castro Castillo, nosotros hemos aumentado la capacidad operativa en esta provincia de Duarte y en toda la región, lo que indica que de manera periódica y sistemática se van a mantener esos operativos que van dirigidos hacia la delincuencia. En esos operativos los policías han sido instruidos para actuar con el debido respeto a los derechos humanos, garantizando el respeto a las leyes, pero sí deben cumplir con el mandato, la misión constitucional que tiene la policía de prevenir la comisión de hechos delictivos. Han dado resultados muy positivos, se han apresado reconocidos delincuentes que tienen asunto pendiente con la justicia, se han ocupado armas, drogas y muchos ilícitos. Lo que indica que el resultado es muy positivo de esa operatividad que están realizando los miembros de la institución en beneficio de la seguridad ciudadana. NTN y Dalmis Arias